Hace ya diez años que recorro el mundo He vivido poco, me he cansado mucho Hace ya diez años que recorro el mundo He vivido poco, me he cansado mucho Vive deprisa, no vive de veras Que no echar raíces, no puede dar fruto Ese río que recorre, esa nube que pasa Sin dejar recuerdo ni rastro ninguno Es triste y más triste para quien se siente Rube el elevado río en lo profundo Quisiera ser árbol mejor que ser ave Quisiera ser leño mejor que ser humo Y el viaje que cansa Peciero te ruño Azul viendo a tipa con sus campanarios Arcaicos, balcones, portales, ve tus dos Y calles estrechas como si las casas tampoco quisieran Separarse mucho Estoy en la orilla de un sendero abrupto Miro la serpiente de la carretera Que en cada montaña da vueltas a un nudo Y entonces comprendo que el camino es largo Que el terreno es brusco, que la cuesta es salvo Que el paisaje es muscio, señor ya me canso de viajar Ya siento nostalgia y ansío descansar muy junto de los míos Todos rodearán mi asiento Para que les digan mis penas y mis triunfos Y yo a la manera del que recorriera un álbum de cromos Contaré con gusto las mil y una noches De mis aventuras Acabaré con esta frase de incortunión He vivido poco, me he cansado mucho